Representantes de la Defensoría de los Habitantes de la Asamblea Legislativa de la ONU, Cancillería y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos analizaron el cumplimiento del país en dicha materia. La defensora Monserrat Solano afirmó que el país ha tenido importantes avances hacia un contexto más equitativo y respetuoso de las diferencias de pensamiento y actuar de los habitantes. Sin embargo, aún existen vacíos o deficiencias por resolver. En este momento no voy a referirme a lo que dijo la Defensoría, sino más bien las guías que nos dan los comités a través de sus recomendaciones. Ambos comités han indicado al Estado, y esta es una recomendación reiterada de los comités, que se deben reforzar los esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación en el país contra los miembros, perdón, de las poblaciones indígenas, contra las personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, la discriminación contra las personas con discapacidad y además acelerar la adopción de una ley para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación. Esta ha sido una deuda pendiente del país. La congresista Mauren Clark señaló que las poblaciones indígenas son las más rezagadas en materia de igualdad de derechos. ¿Qué hemos hecho como país respecto a los pueblos originarios, a nuestros hermanos indígenas, los primeros costarricenses que todavía pareciera como que no los consideramos como costarricenses, sus condiciones de pobreza son más profundas que cualquier otro grupo, sus derechos están siendo violentados, tal vez muchas veces no a propósito, pero sí en la medida en que ellos no pueden aspirar o tener los niveles de vida que tiene la mayoría de la población. Precisamente hay un sector al cual nosotros le estamos violando derechos humanos en un país que hablamos de paz, que es el que tiene que ver con todas las personas que están dentro del régimen penitenciario. O sea, somos un país en donde hemos hecho un submundo que llamamos sistema de adaptación social o sistema carcelario, en fin, como lo queramos llamar, y en ese submundo para nosotros no hay derechos y no reconocemos los derechos de esas personas. La actividad formó parte de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.